Dos jóvenes, cuñados entre sí, fueron privados de la vida con disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia La Enramada 1 de Jacona. Una de las víctimas tenía pocos días de haber llegado de Estados Unidos. Fue durante los últimos minutos del pasado lunes cuando vecinos del citado asentamiento urbano reportaron al servicio de emergencias que sobre la calle Volcán de Colima se había registrado una agresión armada. Policías municipales, guardias civiles y guardias nacionales se trasladaron y a su llegada por fuera de una tienda de abarrotes, encontraron a un masculino lesionado, así como a otro de los ofendidos tirado a unos metros. Los oficiales resguardaron la zona y solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes llegaron minutos después y confirmaron el deceso de ambos jóvenes. Los ahora fallecidos fueron identificados con los nombres de Luis Antonio S. de 25 años de edad y Rafael O. de 22 años de edad, vecinos de la zona, quienes presentaban diversos impactos de bala. Más tarde, el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Estena del Crimen realizó el procesamiento del área de intervención, donde los peritos recolectaron indicios, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación. Los cuerpos fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, siendo ignorado hasta el momento el móvil del doble homicidio, informó para Red 113 Luzma Cervantes.